Mica, ¿viste el outfit del profesor? No hay nada que ver esos zapatos. A mí sí me gustaron. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo te va a gustar eso? Gregory, Gregory, por favor, ¿podemos hablar? Gregory, Gregory, no te pongas así, por favor. Ay, Gregory, por favor, hablemos. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar, por favor. Tú y yo no tenemos nada que hablar, así que con permiso. Gregory. Ay, no, este me tiene que escuchar. ¡Gregorín! Ay, hasta que al fin te encuentro. ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. Ay, GPS, ¿pero por qué me trajiste aquí? Al gimnasio de domingo. Bueno, pero ya que estoy aquí, voy a ver a mi Sunday Funday. ¿Qué? Oh, no. Debería ser que le gasto a Lulú, a domingo, a domingo, a Lulú. Ay, bueno, ya estoy aquí, ya me bajo, sí. Mensaje, número desconocido. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué hacemos con esas fotos? ¿Qué fotos? ¡O.M.G.! Oh, ya me acancé. Vámonos que estamos de sapos. ¿Sapos? Como lo del beso de Gregory. No, 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 vamos, vamos. Sí, 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 yo después les alcanzo. Tengo que arreglar un asunto. Bueno, negrita, este cuerpecito se va. A ver, ¿y por qué te vas tan temprano? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Dios pregunta menos y perdona más. Me voy a trabajar, pues, negra. Ay, negro. ¿Qué? Donde tú me estás mintiendo. Genaro, tómalas, yo no sé qué te hago. Pero, negra, a ver, ¿qué te pasa? Te lo voy a decir por última vez. Yo nunca te he mentido. Ni tampoco lo volveré a hacer. Oye, negra, ¿por qué mejor no me das la bendición, ya que ni café me has dado, pues? Uy, no seas hablador, que yo enseguida te hago esa agüita de hierba. No, ya no hagas nada. No, ahora que me acuerdo no puedo, no puedo, no puedo. Estoy apurado, negra, estoy apurado. Un ratito, negra, estoy apurado, no puedo. Oye, Genaro, Genaro, no te... Estoy apurado, apurado. Uy, pero si es un ratito nomás. ¿Por qué el apuro? ¿Dónde te vas? ¿Qué me irás? ¡Ay, mamá! Yo no te enseñé para zapar, ¿ah? Casi me matas de un susto. A ver, yo te puedo matar del susto lo que me dé la gana. Eres mi hija. Yo lo que quiero saber es por qué miras con tanta insistencia esa ventana. Es a Genaro, no sea nada raro. Y recién te das cuenta que ese hombre es un fenómeno. Ay, mi hijita, y encima viene todo chupeteado. Mamá, no sigas con eso. Oye, mira, piensas mal y acertarás, dice el dicho. ¿Ah? Ese no es de tener una, es de tener tres, cuatro mozas. Y tú bien, ay, gracias. ¡No digas eso! Uy, ¿qué es, Genaro? A ver, ¿tú de verdad piensas que pueda tener otra mujer? Ay, por fin abriste los ojos. Yo sí siempre te digo, ¿qué le viste ese feísimo? Yo lo miro de arriba abajo de un lado, pero no te lo encuentro nada, mi hijita. Pero, ¿sabes qué, Genaro? Si no te preocupes, más rapidito cae el infiel que el ladrón. Mamá, pero es que él nunca me ha dado motivos. Entonces, ya, pues yo... A un... A unita. Mamá. Oye, dime una cosa. Lo que yo me refiero es que... ¿A tú te preocupa que él tenga otra? Es por algo. Tiene sospechas, ¿no? Sí, la verdad es que estoy dudando de él. Yo no sé. Mamá, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, mi amor, y estos cachos... Digo, en estos casos yo no sé qué hacer. Porque mi hombre nunca me ha demostrado que yo pueda dudar de su fidelidad. Siempre está aquí pegadito al lado mío. Oh, y por cierto, ¿dónde está Agapito? El signo... ¡Agapito! Agapito, Dios mío. Agapito. Uy, no aparece por ningún lado. Voy a ir. Es más rápido, más rápido. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me ha apagado el celular? Mamá, ¿y ahora qué hacemos? Mira, en este mismo momento te voy a enseñar cómo espiar a un hombre. No, no aparece por este... No... 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 Listo, patrona. ¿Listo qué? Patrona, ¿usted se acuerda que me contó que su marido se había comprado un celular y no lo podía desbloquear porque solo se podía con la huella digital? Sí. ¿Quería ver lo que había adentro? Mire, patrona. Ahí está. ¡Ay, Fátima! ¿Lo desbloqueaste? ¿No puedo creerlo? Para que vea que yo soy toda una hacker profesional. ¡Ay, Fátima, eres la mejor! Casi, patrona. Solo hay alguien que me puede superar. ¿Quién, ah? ¿Ya tiene todas las claves de las redes sociales el Luis Ernesto? Con firmativo. Un, dos, tres. ¡Familias! ¡Ahora arranca Tres Familias! ¡Mira! ¡Así se vive en el Ecuador! El uno en Mercedes, el otro en cacharro y en la pata se sueñó. ¡Ella sabe! ¡Tres Familias! Los de arriba, abajo, los de en medio somos... ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¿Tú qué? ¿Tuchitos? Aquí no hay billullo. No hay billullo. No hay billullo para comprarlo. Escúchame, dile al vecino que te pide otro pollito. Y hazme el favor. ¡Desconecta a tu mamá negra! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡Y este pasó! ¿Se lo usó yo? ¡El kit de la mujer celosa! ¡Mira! Este es el marcador para detectar los lápiz de labio. ¿En el cuerpo o en la ropa? Este de aquí es para detectar el perfume de las mozas. Mira. Bueno. Y este de aquí es para detectar los chupetis. Oye, mami, pero igual yo no entiendo. ¿Qué hago yo con la ropa sucia de Genaro? ¡Vita! ¿Tú no quieres enterarte si Genaro tiene otra mujer? Sí, pero... ¿Quién tiene que ver? ¡Uy, por Dios, Gérez! Tú si quieres bien, cárgame las puertas, niña. ¡Ay! Vas a hacer lo mismo que yo hago. Vamos, cual perro sabueso, a oler esta ropa. ¡Ay, mero! ¿Qué huele, mija? Huele a mujer. Yo no huelo a nada. Pues yo tampoco huelo a ninguna mujer. ¿Sabes qué? Hay que tomar medidas más drásticas. Toma. ¡Ñatas al calzoncillo! ¡Ay, mamá, no! ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¿Cómo que qué asco? A la cuenta de tres, mija. Un, dos, tres, patrona. Fátima, no seas abusiva. Ya, bueno, ya. Dos meses de vacaciones, patrona. Es lo mínimo que me puede dar para verle es bloquear el celular, también. Ay, bueno, bueno. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Por lo pronto es momento de encargarnos de descubrir qué me está ocultando mi marido. Fátima. Fátima, quita tu carota, que no me dejas ver. Patrón, es que usted es lerda. ¡Ah! Dios bendito, no puede ser. ¿Qué, qué, qué pasó? El patrón se ha gastado todita la quincena. Y yo que le iba a pedir un adelanto, patrona. Presto por acá. ¡No puede ser! No me diga que también se gastó el fin de mes, que señor, Diosito. No. Mira, Fátima. Una conversación con la brillideza. Ay, Dios bendito, ahora sí se fregó el patrón. Se fregó. Se fregó. Qué lindo. Señora, ¿y por qué me vestió así? Ay, Bluli, estás rey, yo me encantaba. Pero es con señor Caripapa. Ay, no, Bluli. Para la ocasión tienes que estar perfectamente vestido, ¿me entiendes? Ese es Sherlock Holmes, ¿ok? Es un traje confeccionado por Gucci y es la réplica original de Sherlock Holmes. Pero hace tremendo calor con esto. Bueno, ya, ya, ya. Ay, Titi, escúchame. Escúchame, Matito. Yo no puedo creer que estoy en estas. O sea, que estoy yo siguiendo a Ernie. Eso es terrible. Bueno, pero o sea, ¿cómo juzgarlo al hombre? Pues si tú también no le quieres entregar el tesorito. Ay, Titi, no le digas así. Ay, bueno, la perullina, el cuchu-cuchu. Ay, no, no me gusta que le digas así. Yo no puedo creer que por no cumplir con los deberes de una esposa, esté pasando por esto. Bueno, mira, yo creo que tienes que ser lo siguiente, ¿sí? Esto es como depilarse, como hacerse el Brazilian. Tiene que ser suah, de una, de una. Titi, he intentado un millón de veces, de todas las formas, de todos los colores, y no puedo. O sea, llega el momento y suácate. Se me presenta Jamie. Ya, ya, ya. Tienes que olvidar a ese papazote, baby. Sí, yo sé, pero no es tan fácil, ¿me entiendes? Ay, no, ay, no, ay, no. Titi, me llegó el mensaje con los resultados. Quédate. ¡Negra! ¿Qué pasó aquí, negra? ¡Nos robaron! Mira, negra, ¿y qué nos robaron si no tenemos nada? No, negro, si lo que estaba haciendo es, es arreglar un poquito que estaba desordenada la casa de mi mamá, entonces, chao. A ver, a ver, esto es ordenar, negra. Eso quiere decir que toda mi vida yo he sido ordenado, pues, entonces. Bueno, ya, ya, ya. ¿Tú de dónde vienes? Buscando tra... Este, buscando, buscando un papel que necesito para hacer un trámite de el trabajo, negra. Eso es. Si ya quieres regresar al trabajo. Cuando consiga tra... Cuando consiga, consiga el papel y me regrese al trabajo, porque en este momento estoy en mi hora de braque, ¿ah? ¿De braque? ¿Eso qué se llama cuando... De braque, braque. ¡Mira, tú sí sabes, negra! Eso mismo es, eso es, eso mismo es. Bueno, ya, Genaro, ya. ¿Qué? Yo me voy a dar clases extendidas a Genarito, ya que su padre no le puede enseñar permiso. Pero, negra, negra, no te pongas... Permiso, está que para... Escúchame, escúchame, negra. Ahí está. Pobrecita, mi negra. Aparte de eso, tiene que trabajar también como profesora, enseñándole a mi propio hijo. Todo, ¿por qué? Porque su padre es un inculto. Que también será inculto, pero lo dije. No importa, negra, todo esto va a cambiar. Ya no tengo trabajo y voy a estudiar. ¿Pediste algo, negro? No, negra, digo que voy a trabajar. Ya me voy a trabajar. Buenos días. ¿Alguien sabe qué le pasa a mi teléfono? Está desconfigurado. La bebe, patrón, la bebe, lo cogió y andaba ahí con el señor. Tienes que tener cuidado con la bebe, que no estoy cogiendo mis aparatos. Patroncito, patroncito. Chao, Carla. Tome, ve. Chao, Carla. Lleve ahí un sanduchito, que le vaya bien, patroncito. Chao, Carla. Ni siquiera se despide, tú estás más cariñosa que ella. Sí, patroncito, vaya, vaya, vaya. Dios lo bendiga, vaya, vaya. De verdad es que sí. Bien, pero bien bobo el patrón. Nunca se dio cuenta de nada. Mira, ¿sabes qué? No quiero hablar más de ese tipo. Estoy histérica cada vez que me acuerdo de los mensajitos de esas con la brilleta. Mejor enfoquémonos en lo que realmente importa en el negocio. Quiero preocuparme mucho de mi red de contactos. Bueno, patroncita, hablando de red de contactos, ¿cómo cuántos contactos uno puede tener en esas cosas? Ay, Fátima, eso es lo bueno del negocio. Uno puede tener millones y millones de contactos. Ah, ¿y cuántos millones tiene usted? ¿No escucho? Ah, ¿10? Yo tengo 150 mil, patrona. ¿Qué? I'm so happy, 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 happy. Ay, amigos, estoy tan feliz. No lo puedo creer, o sea, le buscaron en su hotmail, en sus mensajes, en su junk mail, y no encontraron nada, solamente mensajitos míos, que decía así como, I love you. I love you. Oh, salud, salud, salud. Muy buena opción. Ahora tengo una pregunta, baby. Sí. Tú lo que hiciste fue hackear a Luis Ernesto. Por ahí. Poquitín. Sí, suena feo, así, pero sí. Sí. Bueno, bueno, nada, estoy muy feliz por ti, entonces, me alegra, te mereces lo mejor, me encanta, y bueno, y ya que estamos hablando de amoríos... Ay, ¿por qué usas esas palabras? Sí, esa cara, ¿qué pasó? No, baby, es que... O sea, esto, esto que te voy a enseñar es así como nivel heart attack. Ay, no, ¿qué pasó? Peor que mi drama. Peor que tu drama, baby, esto es otro nivel, o sea, esto es... Cuando pones esa cara, me preocupo. Esto es terrible, esto es que puedo salir de la sociedad poco más. No, o sea, estoy preocupada, ¿qué pasó? Esto es súper fuerte. Oh. O, M, G, me duele el ojo. Se me miran los ojos. Ay, no. No, no, eso es mentira. Ay, Titi, no entiendo. ¿Cómo pudiste llegar a hacer estas posiciones? Bueno, porque yo practico yoga, entonces soy muy flexible. ¿Qué quieres que haga? Es una práctica que lleva mucho esfuerzo y lo he conseguido. Ay, Titi, no lo puedo creer. ¿Y por qué están estas fotos en tu teléfono? Me están chantejando por esa foto. No, Titi. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé. ¿Por ahora como tomar cinco más de estos? No, de verdad que sí. O sea, Borita, Sarita, por favor, traigan la jarra, por favor. Como un calmante, lo sé. O sea, baby, yo estoy tan happy for you. Pero, o sea, yo estoy terrible, la verdad. Respiremos. Ok, ok, ok. Inhala. Exhale. Ay, papá, ay, papá. Voy a llegar tarde. Ay, papá. Me van a multar, me van a multar. Sopla. Uy. ¿Ese es de la Gregory? Oye, sí. ¿Y por qué no entró a clases? No sé. Qué raro. Mi teniente, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Caballero, tenga la bondad de bajarle el volumen que no puedo escuchar. Ya así es mi música, tranquila, mamita. ¿Qué dijiste? Atención, atención. Repetimos a todas las unidades. Se ha identificado una vivienda donde funciona una red de microexpendedores de droga. Este operativo es mío. Y a usted, caballero, gracias por su colaboración. Ya no le vuelvo a decir, mamita, se lo prometo. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. Si no, te doy, ve. Duro, roquerito. Toma ahí, que me voy a operativo. Ay, papá, ay, papá. Uy, me llegó a dar. ¡Muchacho! ¿Cuál es? ¿Qué fue? Muy bien, pila, pila. Está loco. No puedo creer que me haya prestado para esto, nena. Nos prestamos. Ay, ya, cállense, que no escucho. Ay, ¿qué estará haciendo ahí, Gregory? Ahora no solamente vamos a llegar tarde a clases, sino que también tenemos que estar haciendo despías. Así es. Es un reloj. ¡Wow! ¡Un Rolex! Ay, me encanta, me encanta, me lo creo. No, no, no. ¿Por qué? No, porque no, porque no es para ti. Este es un amuleto del amor. ¡Ay, me encanta! Y mucho más que un amuleto del amor. Sí. Tiene... ¿Qué? GPS. ¡Wow, no! Y micrófono. No, no, no. Para que sepas dónde está Luisel todo el tiempo. ¡Ting, ting, ting! Ay, me encanta. Surprise, surprise. Me encanta. Bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir hablando del tema de los contactos. ¿Seguro, patrona? Porque la verdad es que yo sí puedo seguir contando hasta mañana. Todo el día hoy, mañana y pasado. Bueno, ¿sabes qué? Yo también, pero la verdad estoy un poco cansada de me... No sé, relajar. Bueno, patrona, hablemos del otro. ¿Qué otro? Tú sabes, lo de la mansita esa, lo de la brilli, lo de la secretaria. ¡Ay! ¡Calla, calla, calla! No me nombres a esa mujer. Que todavía no sé cómo voy a hacer para matarlo a Carlos sin confesarle que le revisé el teléfono. Bueno, patrona, ¿y usted tiene una foto de esa mansita? Ay, no, Fátima. Carlos tiene todo en su teléfono. De verdad se me tuvo que haber pasado. ¿Será patrona? Ay, Fátima, ¿cómo lo conseguiste? Ya, pues, patrona, ¿cuándo usted ve que yo le hago una lonchera al patrón? Lo saqué del bolsillo, pues, patrona. ¡Ay! Mira, ve, rapidito me cógela. ¡Boca, boca! Patrona, ¿y usted sí sabe cómo es la brillideza? Porque aquí hay esartísimas mujeres. Presto por acá. Esta es la gorda. La gorda, patrona. Como dicen los varones, esta man está bien buenota, bonita la tipa, de verdad. Presto por acá. Patrona, cojamos la foto, patrona, metámosla al congelador y verá cómo la man se enfría y deja de molestar al patrón. Eso es efectivo en mi pueblo. Ay, Fátima, ya deja de decir tonterías. ¿Dijiste refrigerador o congelador? Empecemos. Mamá, ¿para qué es todo esto? A ver, mi hijita, ¿tú quieres que tu marido se vaya con otra? Uy, no, que la boca se te haga chicharrón. Bueno, entonces no le discutas a la experiencia, niña. Mira, nadie más que yo quiere que ese vago se vaya. Pero tú eres mi hija. Y por desgracia, tu felicidad está al lado de ese vago. Ay, gracias, mamita. Ya, ¿qué te pasa? Pásame champán. A ver. Ya he hecho agüita, agüita. Mira, aquí voy a aprender todo lo que necesito para poderle ayudar a mi hijo Gennarito en todos tus deberes. Mira. Vamos, Dios mío lindo. Vamos, vamos, vamos. Aquí es. Yo sé, yo sé que voy a poder. Yo sé que voy a poder. Yo sí que puedo. Buenas. Niña, ¿cómo estás? Mira, excelente. Y la topada, y la topada, y la topada. Mira, ¿qué te pasó? Y ahora, ¿cómo hago para pasar desapercibido si ni uniforme tengo? Mira. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, sí. Lo que pasa es que yo quiero estudiar. Eso es todo. Sí, no sé si no se habrá dado cuenta que aquí estudian jóvenes de hasta 17 años. Pero, ¿cuál es el problema? Con esta cara de bebé yo puedo hacerlo. Mire, yo me quedo callado y paso desapercibido. Pero de que estudio, estudio, ¿sí o no? Señor, lamentablemente no lo podemos ayudar. Usted necesita una escuela nocturna para adultos. Mira lo que dice esta mujer. Dios mío lindo. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos, buenos días. Señor Vaca, llega tarde. Brighi, buenos días. Bueno, llegué tarde porque no pasaba la metrovía. Tuve que caminar como dos cuadras y encima no tenía cargada la tarjeta. No se asuste, señor Vaca. Le decía porque así iba a enfriar el café que le tenía preparado. Ah, el café. No, no estoy tomando café. Sí, porque sufro de insomnio. A veces me levanto y... Pero no mi café. ¿Qué tal se asusta? Por la... 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 Nadie prepara el café como yo. ¿Así? Así es. Nadie. ¿Qué? Creo que me está llamando don Armando. Permiso. Pero... ¿Cómo es prosperidad? Pero no, no, si esa es la clave, pues. ¿Por qué no entra entonces? Prosperidad. No puede ser. Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No, yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me hackearon, me hackearon las cuentas. ¿Me hackearon las cuentas? ¿Me hackearon las cuentas? ¿Te vaciaron las cuentas? No, 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 no. No, no, que me hackearon las cuentas de las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, todo, todo, todo. No, no puedo revisar ninguna de las redes sociales. Permíteme, permíteme que me ría. Pero esta es la típica rectiza femenina. ¿Qué quiere ríe? Claro. ¿Alguna mujer quiere saber qué es lo que tienes dentro de tus cuentas para después ver? Eh, ¿pero qué mujer va a querer hacer eso? Yo no le he dado razón ni motivos a Lulú para que esté revisándome mis cuentas, pues. ¿Lulú? Podría ser Lulú. Aunque yo la conozco bien y no se presta para este tipo de cosas, pero lo que habría que preguntarse así es, y escúchame esto, si tú tienes alguna aventurilla por ahí. No, Armando, ¿cómo se te ocurre? No, yo sería incapaz de engañar a mi esposa. Claro que no. Pues, nadie pica de santo, pero una situación así, extramarital, a uno lo relaja, a lo... No, Armando, por favor. No me estés diciendo esas cosas así, por favor. Yo respeto a mi esposa. Para eso me casé, pues. ¿No? Ah, bueno. Ya, está bien. Ahora, lo que sí me parece extraño es que... ¿Qué? Es que si Lulú me hackeó a mí las cuentas, ¿por qué Titi no ha hecho lo mismo contigo? ¿Titi? Sí, por supuesto. ¿Tiene más cosas que... Por favor. Toqueme a mí. ¡Sivino! ¡Sivino! No, no, se acabó la primera mano. No, no. Por favor, por favor. ¡Sivino! ¡Aquí, quieto ahí! ¿O quieres que te vuelva a hacer otra llave? Así lo brava esta patucha. Vamos, ahorita sí. ¿Qué pasó? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Todo, todo bien. Justo estuve a tiempo aquí para someter a estos dos. Vamos para la patrulla, entonces. Estamos en vivo en un populoso sector de la ciudad en cual la policía ha atrapado un grupo de microtraficantes. Dígame usted, señor policía, ¿cómo arremetió a este grupo, a este peligroso grupo de narcotraficantes? Sí, bueno, al parecer la casa ha sido utilizada como una sede para un pequeño grupo de microtraficantes. Veamos siguiendo la pista ya varias semanas, pero por fortuna llegué y controlé la situación. Al fin capturamos a Zamboloco y Cuerpo Sorbete. Ok, la policía, este policía ha hecho su trabajo. Volvemos a estudio. Amo Sex in the City. O sea, no, no, Samantha está loca. O sea, ¿a quién se le ocurre llenarse de sushi para complacer a su Ken? Oye, Lulú, think, think, Lulú. Tengo que hacer algo para no perder a mi herni. ¡Ah! ¡Lulú! ¿Qué estáis? Lulú, te he dicho un millón de veces que no te presentes así, que tengo el corazón sensible. Disculpe, disculpe. Bueno, escúchame, Lulú. Necesito sushi. Todo el sushi de Guayaquil. ¿Qué cosa? Sushi. Arroz, pescado, mariscos. ¡Ah! Lo que usted quiere es de cebollado con arroz. En la ICT y porté te venden. Van a riquísimo lo hace. Lulú. Sushi. ¿No me está insultando? No. Te juro que sigo sin entender qué hace Gregor en el área de limpieza. A lo mejor está recolectando fieles para sus actividades de monaguillo. ¿Tú crees? Sí. ¿Será? ¡Ay, viene, viene! Lo he visto, ñaño. Llegué con las completas. ¿Cómo que con las completas? Si llegaste 20 minutos más tarde. Vas a empezar. Come callado, ñaño. Pasa para acá. ¡Oh, my God! Me muero. ¿Viste? Es en serio, no es una broma, ¿verdad? No, 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 no. ¿No puedo creerlo? ¡Ay, en serio! ¡Ay, no venía oveja! ¡Una ovejita! ¡Oh, my God! Sí. Así que usted primero fue a un colegio regular y lo refirieron acá. ¿Qué le pasó? A mí nadie me refiere. Yo lo referí a ellos, que eso es muy diferente. Parece que usted no sabe lo que es referir, ¿verdad? Le hago una pregunta, Iquera. ¿Era necesario aprenderse eso para venir acá? No, no, no. Realmente no tiene mayor importancia. Para eso se viene al colegio, precisamente para aprender. ¡Claro, papi! Es justamente lo que quería escuchar. Yo quiero estudiar. ¡Qué bien, qué bien! Pero lo que sí quiero decirle es que usted va a estudiar aquí, pero en la noche. ¿Qué le pasó, papi? Aquí es peligrosa la zona. Imagínense que cuando yo venía para acá, ¿verdad? Me cayeron unos ladroncillos y no se imagina, por suerte, no se me llevaron nada. ¿Qué pasó? ¿Usted se opuso al robo? No, no se me llevaron nada porque no tenía nada, pues tampoco. ¡Ja, ja, ja! Ahí está, un chascarrillo. ¿Sí o no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Mire, sí, precisamente nosotros aquí por eso cuidamos mucho de la seguridad de nuestros estudiantes. Y tenemos guardias y tenemos cámaras de seguridad en todas las entradas. ¿Cámaras de seguridad en las entradas? Por si acaso, le voy a comentar algo. Cuando yo vine aquí, había un flaco que estaba vestido como yo y se le metió en la fila. No vaya a pensar que era yo. No, no era yo. Era el flaco que le estoy diciendo, por si acaso. Además de eso, usted es bromista, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que usted va a ser un buen alumno de nuestra institución. Muchas gracias, señor director. Gracias, gracias, gracias. Me llamo Juan Carlos. ¡Ah, caramba! Ven, ven esos cinco, Juan Carlos. Juan Carlos. ¡Eh, Juan Carlos! Bien, bien, bien. Bueno, bueno, este, señor director, está bien. Bueno. Lo espero de noche en clase. ¡Claro! No hay problema, señor director. De noche en clase, de noche en clase. Ahora, ¿cómo me le escapo a la negra? ¿Cómo? Buenas. Oiga, disculpe. Por si acaso, ¿usted no ha visto a Silvino Zacarías? Una pequeñez así de este porte lleno de amor, según... Silvino Zacarías. Silvino Zacarías. Este, casi chiquito, pantalón negro, camisa floreada, botitas de chirimoya. Sí, 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 sí. Todo eso, todo eso. Sí, él, él. No, no, no lo he visto. No lo he visto. Uy, se me queda algo por acá, cierto. Gracias. ¿En alguna otra cosa que le pueda ayudar? No, sí. Veneno para ratas, porque hoy voy a exterminar una alemaña. Porque es que ese hombre ya me tiene harta con su infidelidad. Cada cosa, Silvino, Silvino para arriba, Silvino para abajo, todo tiene que verlo. Disculpe, señorita, la noto perdida. ¿En algo la podemos ayudar? Estoy buscando a Silvino Zacarías. Ah, Silvino. Está bien. La invito a que pase mi oficina y le doy todas las recomendaciones que le hace. Muy amable. Gracias. Usted está buscando, si no me equivoco, es a Silvino Zacarías, empleado nuestro. Exactamente. Puede usted decir, pero me suena, no, de verdad. Me suena, me suena. Silvino Zacarías, me suena. Este Silvino es un desgraciado. Sí, es un desgraciado. Señores, quiero felicitarlos por su valentía, por estar en el tiempo indicado y a la hora precisa. que gracias a su trabajo logramos estas detenciones. Sobre todo usted, agente Fernández. Además de felicitarlo, merece un ascenso. Es todo un ejemplo para ustedes. Muchas gracias. Yo solamente hice lo que haría cualquier otra gente. Permiso. ¿Qué le pasa? Qué desconsiderados, qué machistas que son. Claro, como soy mujer, ahí sí, no, no importa, no. Que todos los méritos se los lleve Fernández. Quiero gritar. Pero no soy la... No, 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 tranquila, tranquila. No vas a dejar que ellos te vean así, llorar, ni preocupada, ni angustiada. Vamos, vamos. Ya, mamita, le eché todas esas cosas raras a la pócima y ahora tienes que meterte ahí. ¿Yo meterme ahí? ¿Todita? A ver, mijita, si tú quieres que tu marido se vaya con otra, no te metas ahí. No, no, si por eso digo ya... Permiso, Bessy, cómo están buenas. Oiga, venía para que me regale una tacita de arroz. Bueno, y si ya está cocinado, mejor, pues no, con un poquito de menestra yo no me enojo. Uy, estás conchuda, por Dios. Uy, Bessy, ¿qué está haciendo? ¿Qué es? ¿Es una pócima para el Genaro? No, qué pócima, ni qué pócima. No, esa es una terapia que le mandó el doctor a mi mami porque tiene un juanete. ¿Ya? ¿Sí? Ajá. Mire, Bessy, no pierda más el tiempo con esto. Si usted quiere un amuleto que realmente le funcione, lo que tiene que hacer es cortarle un mechón de pelo a Genaro y lo amarra con una estoga. Bah, yo no creo en esas cosas. No te duermas, Carlos Baca. A ver, ¿qué se entiende por fuente de derecho? Todo aquello que origina el... Brilli, estoy trabajando por si acaso. No se preocupe, solo vine a dejarle estos documentos. Ah, ya, el documento. Oiga, y hablando de documento, ¿se acuerda del cafecito que me ofreció? ¿Cuál café? El café, pues, nadie sabe hacerlo como yo. Ya no hay café, se acabó. ¿Cómo que en el café? ¿Qué le pasa a esta flaca? Hasta fría está. Listo, patrona, esa brillida ahora sí va a quedar escongeladita como el hielo hecho cubo ahí. Oye, Pátima, ¿y estás seguro que eso va a funcionar? Patrona, si no funciona, yo dejo de llamarme Concordia. Pero si tú no te llamas Concordia. Ay, patrona, es que de verdad que siempre quiero llamarme así, Concordia. ¿Dejame saludarme? ¿Puedo saber qué haces tú aquí? Oye, qué tragedia contigo, ¿no? Lo mismo, te iba a preguntar qué haces tú aquí. De seguro vienes a ver a mi hombre. ¿Tu hombre, mi hijita? A ver, perdónate, ese hombre es mío y tú lo sabes. No seas igualada, ese hombre es solo mío, Silvino es mío. En tus sueños, mi hijita, ubícate. ¿Está muy bien? A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, punto de orden, punto de orden, punto de orden, usted para allá a su esquina, usted se queda acá, listo. ¿Por qué se ponen a pelear? Hay que primar en la hermandad mundial, compórtense como si fuese unas buenas ñañas. Sí, eso es todo en esta vida. Es esta que se cree que me va a quitar a mi hombre, pero eso es sobre mi cadáver inerte. Esta tiene nombre, mi hijita. Silvino es mío, solo mío. Mira, mi amor, ¿por qué no escribes sueña al 50-50 para que no te estrelles? Lusa. Ya, 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 basta, ustedes están peleando por un premio demasiado pequeño. ¿Quiere a Silvino? Ya, yo se lo voy a traer. Por favor, niña, 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 este, Silvino, 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 oh, ¿dónde está la Silvino? Silvino, Silvino, ven acá, rompa tu costa, ahí está. Silvino, se lo dejo a Silvino. ¡Ah! ¿Con qué que has estado? Mira, tú, ¿no? Sinvergüenza. Desgraciado. Chica, chica, ¿podemos hablar? ¿Hablar? En la casa, porque no voy a la casa. Hablar de nada. Calma, chica, con calma. Calma. Ya no griten. ¿Qué te pasa, por favor? Con esta es la que te revuelta, ¿verdad? ¡Jéfe, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Qué es eso? Porque eres un desgraciado, infeliz. Mal hombre, mira esas mujeres como las tienes. Aquí se acabó el asunto. ¡A la casa, chica! ¿Qué es lo de Gregory? No ha sido estudiante. Nena, ¿tú crees que estuvo bien que le has dicho todo lo de Gregory? Solo te faltaba subirlo a la plataforma para que hasta los intercambios se enteren. Es cierto, nena. Es un farsante, un mentiroso. Yo detesto las mentiras. Bueno, yo también. Tanto lo odias. Pobre chico, yo que pensé que te gustaba. Es verdad, nena. Esta mentira me las va a pagar. Algo tengo que planear. Ernie cuando me vea se va a volver loco. Loco, Bluli. ¿Qué tal se me ve? ¿Estás segura de esto, señora? Ay, por favor, Bluli, vamos. Ya no te demores. Cuidado lo que tocas, ¿no? Ponme el Buenos Aires roll. Ponme el acevichado roll. El tuna tataki. Dale, empieza, vamos. Después le pongo cualquiera, ya. No, no, no. Tuna tataki, ponme. Ponme el tuna tataki. Cuidado lo que tocas. Ponme el acevichado roll también ahora para que haya color. El arcoiris roll. Ponme, ya. El New York roll. Ya. ¿Ya? ¿No hubiera sido mejor poner el cebollado? ¿Ah? Cebollado es riquísimo. Bueno, en mi casa vende uno bueno. Bluli, ¿de qué hablas? No, ni siquiera sé qué es eso. Please, ponme... Ya, bien, bien, Bluli. Ok, ¿qué tal me veo? Mira. Sí, está bien. Sí, va a morir. Va a morir de amor. Sí. Ay, Bluli, qué nervios. Bueno, vamos, sigue, 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 sigue. Ay, a ver. Es malo esto, oiga. No. No. Negro, ¿a dónde vas? Oye, ya deja de hacerte el payaso. ¿A dónde vas? Era una broma, negra. Lo que pasa es que lo que sucede, negra, es que me llamaron de mi trabajo, de la empresa negra. Y sí, lo que sucede es que, escúchame, escúchame, lo que pasa es que allá surgió un problema, entonces tú sabes lo suplicas que yo soy, entonces como yo soy el trabajador estrella de ellos, entonces me dijeron, hay que llamarlo a Genaro para que él resuelva el problema. Claro. Por eso me voy. A esta hora de la noche, trabajo. ¿A esta hora, negra? Son gases del oficio, pues, mami. Gajes del oficio. Eso mismo, negra. Entonces, por favor, ¿sabes qué? Me voy a trabajar. Tú quédate tranquila y hacha todo, negra. Genaro, tómala. ¿Qué pasó, negra? ¿Qué pasó? ¿No te despediste de mí? Mira lo que tú dices, claro, mami. ¿Cómo no? Tú sabes que no hace falta que me digas yo. Venga, 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 venga. Yo me despido a la papá. Eso. Ay, pero, negrito. ¿Qué? No, dame así un abrazo fuerte. Abrazo. 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 Abrazo fuerte. Fuerte. Eso. Eso, mami. Ya te da más, ¿qué más quieres? Nada más. Bueno, chao. Chao, negrita. Chao, negrito. Y me voy ahorita para no regresar tarde. Te amo, negra. Te amo. Sí. Al trabajo te vas, ¿no? Al trabajo. Seguramente te vas a ver con la otra. Pero ya vas a ver, Genaro. Ya vas a ver. ¿Qué es todo esto? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Hola. Ya llegué. Mi amor. Es que armé una sorpresa. Sí. Una sorpresa. Ay, estoy sorprendido, mi amor. ¿Qué viste? Wow. Ay, mi vida. Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué? ¿Qué esperas para comerte el tuna? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Sí, mi amor. Es que no creo que sea buena idea, mi vida, porque... ¿Qué? ¿Cómo que no crees que sea buena idea? Mira, Loli me embadurnó toda de sushi, de wasabi, de pescado, de todo esto. Sí. Y tú me dices que no crees que es buena idea. Sí, mi amor. Estuve ocho horas acostada así, como la momia. Mi amor, lo que pasa es que yo soy alérgico al sushi. Y entonces, por eso es que de pronto me vas a... Mi vida, mi vida, escúchame un ratito. ¿Qué? No me importa que seas alérgico al sushi. No me importa. Que se te cierre la traquea, pero tú te vas a comer todo este sushi. Sí, sí, sí. Todos los ratos. Yo me lo como que tranquilizo. Mira, me voy a agarrar este. Mira, mira. Mira, es que me siento rechazada. Siento que yo no te importo. Siento que no te gusto más. No sé qué está pasando en esta relación. Es como que no me paras más, muestra. Yo tengo que estar... ¡Ay! 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 ¡Loli! ¡Loli! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, familias! ¡Un, dos, tres, familias! ¡Un, dos, tres, familias! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, familias! ¡Un, dos, tres, familias! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, dos, tres, familias!